Ilgaz arrinconó a Kadir con su ambición y determinación. Ilgaz, que sufre un profundo dolor y enojo tras la muerte de su padre, está decidido a atrapar a Kadir para que se haga justicia. La fuga de Kadir ahora se ha vuelto imposible e Ilgaz lo observa en cada paso del camino. Avanzando con determinación, Ilgaz está dispuesto a hacer cualquier cosa para vengar a su padre. Kadir ahora no tiene a dónde huir, y la justicia que seguirá a Ilgaz eventualmente lo encontrará. Ilgaz arresta a Kadir. Ilgaz intenta establecer un equilibrio entre su determinación y su conciencia mientras toma la decisión más, justa que puede encontrar dentro de sí mismo. Esta elección no se trata sólo de usted mismo, sino también de la seguridad y el futuro de sus seres queridos. El esfuerzo por lograr este equilibrio interior parece ser suficiente para tranquilizar un poco a todos. Cuando el caso de Meltem sale a la luz, Zaylin e Ilgaz se enfrentan a una prueba inesperada. Este caso representa la búsqueda de justicia de una niña que fue victimizada por la organización y genera una gran responsabilidad para Zaylin e Ilgaz. Para ellos, este caso será una oportunidad importante y al mismo tiempo una difícil lucha para que se haga justicia. Este nuevo desarrollo hace que ambos entren en un periodo intenso tanto a nivel legal como emocional. Mientras Zaylin e Ilgaz se ocupan del caso de Meltem, también intentarán equilibrar sus propias luchas y relaciones personales. Este caso pondrá a prueba sus personajes y los hará más fuertes. Ilgaz arrinconó a Kadir con su ambición y determinación. Ilgaz, que sufre un profundo dolor y enojo tras la muerte de su padre, está decidido a atrapar a Kadir para que se haga justicia. La fuga de Kadir ahora se ha vuelto imposible e Ilgaz lo observa en cada paso del camino. Avanzando con determinación, Ilgaz está dispuesto a hacer cualquier cosa para vengar a su padre. Kadir ahora no tiene a dónde huir y la justicia que seguirá a Ilgaz eventualmente lo encontrará. Ilgaz arresta a Kadir. Ilgaz intenta establecer un equilibrio entre su determinación y su conciencia mientras toma la decisión más, justa que puede encontrar dentro de sí mismo. Esta elección no se trata solo de usted mismo, sino también de la seguridad y el futuro de sus seres queridos. El esfuerzo por lograr este equilibrio interior parece ser suficiente para tranquilizar un poco a todos. Cuando el caso de Meltem sale a la luz, Zaylin e Ilgaz se enfrentan a una prueba inesperada. Este caso representa la búsqueda de justicia de una niña que fue victimizada por la organización y genera una gran responsabilidad para Zaylin e Ilgaz. Para ellos, este caso será una oportunidad importante y al mismo tiempo una difícil lucha para que se haga justicia. Este nuevo desarrollo hace que ambos entren en un periodo intenso tanto a nivel legal como emocional. Mientras Zaylin e Ilgaz se ocupan del caso de Meltem, también intentarán equilibrar sus propias luchas y relaciones personales. Este caso pondrá a prueba sus personajes y los hará más fuertes. Ilgaz arrinconó a Kadir con su ambición y determinación. Ilgaz, que sufre un profundo dolor y enojo tras la muerte de su padre, está decidido a atrapar a Kadir para que se haga justicia. La fuga de Kadir ahora se ha vuelto imposible e Ilgaz lo observa en cada paso del camino. Avanzando con determinación, Ilgaz está dispuesto a hacer cualquier cosa para vengar a su padre. Kadir ahora no tiene a dónde huir y la justicia que seguirá a Ilgaz eventualmente lo encontrará. Ilgaz arresta a Kadir. Ilgaz intenta establecer un equilibrio entre su determinación y su conciencia mientras toma la decisión más, justa que puede encontrar dentro de sí mismo. Esta elección no se trata sólo de usted mismo, sino también de la seguridad y el futuro de sus seres queridos. El esfuerzo por lograr este equilibrio interior parece ser suficiente para tranquilizar un poco a todos. Cuando el caso de Meltem sale a la luz, Zaylin e Ilgaz se enfrentan a una prueba inesperada. Este caso representa la búsqueda de justicia de una niña que fue victimizada por la organización y genera una gran responsabilidad para Zaylin e Ilgaz. Para ellos, este caso será una oportunidad importante y al mismo tiempo una difícil lucha para que se haga justicia. Este nuevo desarrollo hace que ambos entren en un periodo intenso tanto a nivel legal como emocional. Mientras Zaylin e Ilgaz se ocupan del caso de Meltem, también intentarán equilibrar sus propias luchas y relaciones personales. Este caso pondrá a prueba sus personajes y los hará más fuertes.